Pero quien está enamorado es Franco y Oscar, no está enamorado de Sarita y de Ximena. Ay mira, más o menos ahí me estoy aprendiendo la historia, pero de vez en la historia que tiene mucho corazón. ¿A ver qué quieres mandar saludos a alguien? Sí, a la prepa 12, a tercero L. Bendito sea Dios, y vean los de la prepa 12, ¿dónde están? Tienen ambientados ellos, ¿verdad? ¡A ver qué quieres mandar saludos! ¡Al quinto! ¡Al quinto! ¡Saludos al quinto! ¡Pura quintera, hazme el favor, mi querido coño! Aquí nada más me va la risa y me muerden el reboso. ¡Ale, tú también! ¡Ahí está para la Camila Álvarez! ¿Quién no? Por acá saludos, me han dado un estelado. A ver, ¿qué quieres para quién? Para mi hermana, que yo tengo también. ¿Cómo es la tu hermana? Ana. ¿Y tú te fuiste? ¿Te lo tienes también? No, tú, lo toca porque es mi hermana. Ahora, ¿es por acá? ¡Ah! ¡Ay, bueno! Sí, usted está muy muchachita, bonita, preciosa. ¿Qué es la novela? Sí, con la historia de la canción. No, 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 no. Sí, yo quiero llamarla mucho. ¿Que me la saludara, que me la saludara, que me la saludara? ¡Parece que me la saludara! ¡Parece que me la saludara! Yo quiero mandarle un saludo para mi Lupe. Pero mi Lupe es de bronco. ¿Qué pasó con lo? Nada más he encontrado que la patrulla está... ¡Que dieron todo! ¡No pueden! Pero bueno, aquí, a ver, ¿a quién más? Saludos. Ahí están los saludos, ¿y por acá? Saludos. La familia Contreras Sierra y mis compañeros del inglés. ¿Tú tampoco fuiste a la escuela o qué? No, acabo de salir. ¿Cómo? A ver, ¿en qué escuela vas? ¿Qué fue a la estrella de las 11? En el IMAX. Ah, bueno, está bien, perfecto. ¿Qué pasó, Pollo? Perdón, Carmen. Me parece perfecto, chicos, cuídense mucho, me extrañan, es un poquito más de cualquier estudio. Bye. Bye.